Hola a todos aquí The Heroin estamos en GTA y bueno vamos a intentar hacer la misión final del juego vale no os voy a engañar he tenido que usar trucos para conseguir el dinero porque no había otra forma que con los coches y demás con las misiones que me quedan no me dan suficiente dinero así que las misiones estoy hablando de las secundarias vale las que te vienen por la cabina de teléfonos y no me daba el dinero que me hacía falta así que he tenido que usar los trucos para conseguir el dinero que me faltaba que eran los 500 mil y nada vamos a ir a hacerla que necesitaba 500 mil dólares para empezar la misión y allá vamos si consigo cruzar el puente claro ahí ya que mal está el tráfico en este puente ya ya que nos vamos está en la isla con el peor tráfico y el peor recorrido de carretera de del juego que mirad la vuelta que tengo que dar para ir más que a la misión venga vamos allá el intercambio venga vamos allá nos vamos a quedar sin armas ahora además empezar nos quitan las armas mira hija puta qué fea es cómo coño abren la maleta si no tiene pulgares no mueven los dedos me estás apuntando ahí izquierda 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 me cago en todo ¿por qué? ¿por qué? me han matado espero no tener que llevar otra vez los 500 mil ¿no? vamos a ver vamos para allá joder no puede irse mal la mierda esta es que no hay más que mirar el mapa para ver que está mal hecho joder tenés muchos accidentes esta carretera tiene muchos accidentes esta carretera Vale, no hace falta el dinero Uff Vigámonos Estamos en la última misión Hay que seguir el helicóptero, pero tenemos un truquito que hay que ir por este lado No hace falta seguirlo en verdad, solo hay que ir por aquí Venimos por detrás, por donde la presa Y llegamos fácil Además tendremos aquí una emboscada, si no recuerdo mal Pero joder Me parece una pasada tener que pagar 500.000 Por hacer la última misión ¿En serio? No, no, no No hay que ir por aquí No hay que ir por aquí No hay que ir por aquí Aquí hay un rifle No hay que ir por aquí Estoy muy mal, eh De vida No puede ser Hostia, tío Qué mal Qué mal Esto es súper chungo, eh Madre mía Madre mía Pero es mal que es la última misión Por Dios No hay que ir por aquí Vamos Vamos Andiamos Andiamos, señores Porque tengo que ver la puta cinemática una y otra vez Hostia He pisado a alguien y me ha levantado el culo Joder Joder, ¿en serio? ¿No puede irse más el todoterreno? ¿No? ¿En serio? Joder La que hay que hacer, ¿eh? Madre mía Vale Aquí va uno Es que hay que hacerlo todo casi a control de los Porque te das tiempo de sobra, pero... Ay, este no lo he visto ¿En serio? Me quedo sin arma Oh Oh Qué coño Oye, ¿en serio? Esto, qué coño es esto Ven para acá Me estoy cabreando ya con esto, ¿eh? Oof Oof Cuántas veces tenemos que hacer la misión I'm going I'm going I'm going Hey, you're brave man Oh I'm going Hey, you're brave man, ¿eh? Wrong ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! 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 Me he cabreado mucho, voy a sacar el tanque con los trucos y ya me ha tocado los huevos. Último episodio me lo paso por un truco porque me sale de los cojones. Yeah! Say hello to my little friend. No hace gracia porque la puerta es como un cochecito. Me toca los huevos, porque este juego es impasable sin los trucos. No se que ha explotado. Alguien que me ha chocado por detrás. Voy con mi coche y voy pegando bombados. Lo mejor de todo es que los coches no explotan. No corre mucho. Pero oye, me has apañado. Y encuentro sitio rápido. Lo bueno es que puedes mover esto a voluntad, ¿sabes? Y dice, ah pues este no me gusta y le disparo en la cara. Me moriré ahora. Me moriré ahora. Todo intercambio. Y mira esto, la manera que te disparan aquí es un poco hija de puta. Lo siento, tengo mi tanque. Siga el helicóptero. Voy, voy. Dame un segundo que cambio de vehículo. Porque no me da la mierda de este juego. Vámonos. Venga, cuesta arriba. Si total, tenemos 6 minutos de destrucción. Caos. En serio, no puedes subir una cuesta, puto tanque. Hay un truco para subir la cuesta, ¿vale? Así. Propulsión a torpedo. Vamos. Vamos para allá. Disparando. Disparo. Modo turbo. Apartad de mi camino. Misión oficial. Este es un viejo truco. De los tiempos de Play 2. Genial. Puedes correr todo lo que quieras con el tanque. Y usar un backflip. Bueno, vamos a seguir adelante que me veo aquí estrellado. Este tanque está OP, ¿vale? Se supone que lo iban a usar para una misión o algo, pero luego al final no lo usaron. Me encanta. Me encanta porque puedes usar freno de mano con un tanque. Algo técnicamente imposible. Ahí. Ahí me gusta. Es como eso. Me encanta. Es como eso. Como que no me da mierda. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. No te kilowatton cry, vos en él. No. No te quiero. No. Nadie. No me encanta ni guns. No, me encanta. Dios ando. TantieFFalo que estoy villano. Todas cosas que se las rutas que escuchan sobre la exploración y el esquina llena. No, no es esa opinion. ¿Sabes por qué me encanta el da temperatura de este tiempo? Porque te permite disparar con tanques sin que se caiga al aire Sí, he dicho una cosa incongruente, lo sé Pero estoy usando trucos al final de un juego ¡Hijo de fruta! ¿Por qué coño? ¡Que la he matado! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, no hay quien se pase esto TORTOYS, usamos la armadura Otro tanque Y guns, 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 que eso es para tener armas, ¿vale? Pero me cago en los putos colombianos You're going to be sorry Vale, vale Vale, y TORTOYS Vale, así vamos con esto No sé quién me está disparando, pero... Vale, vale, vale Vale, vale Vamos Tira para arriba, puto gordo Apartad de mi camino Hipoclúcidos todos Hijos de fruta Me cago en vuestra estampa Maldito juego bugueado Que eres tan viejo Porque eres una vieja gloria Que si no, no te querría nadie Pero quién coño se inventó esta frase Digo, esta fase final Puto Sandhouser y Danhouser Los odio, hermanos gemelos Los únicos hermanos que molan son los Winchester Y porque matan demonios Joder Me cago en Dios En plan, con la buena Vine a romper cosas Lo siento Pasando Me encanta este tema Vale, vamos a ir por ahí Me voy a poner esto El escudete Y vamos a empezar a desmochar aquí Como si no hubiera un mañana Este desmochado Este También desmochado Este desmochado doble Aquel de allí que se ve por aquí un poquito Que nos va a dar por culo También lo desmochamos Aquel también lo desmochamos Y este lo desmochamos también Ya como se me va la olla del todo Pues ya voy a hacer así Y voy a empezar a destruir coches ¿Qué os parece? Bien Pues yo que me alegro Toma por gilipollas Os odio todos Maldito cartel Lo vais a pagar por todo lo que me habéis hecho Eh, aquel la ha dado De refilón Y mira Como ahora puedo destruir esto Desde el aire Espérate a ver si pasa otra vez Dice hola a mi pequeño amigo Me da miedo disparar aquí con el tanque tan cerca Y ya está Y ya está De esta forma No me fío nada Vale, ya está muerto el helicóptero Porque hay un tanque aquí Que alguien me lo explique Ah, es el de antes Ah, es el de antes ¿Por qué has alado? Hostia No he llegado tan lejos Para que me mataran Tonto Pollas como tú Vale Ahora con tranquilidad No me fío ni de la sombra De Dan Houser Más que nada Porque los hermanos Houser Tienen fama de cabrones Yo no me fío de vosotros Vosotros no fíais de mí Este tío tiene un lanzallamas Que es el que me ha jodido la vida antes Y a ti también Por hacerme disparar a la mujer incorrecta Allí parece que hay otro, ¿no? ¿O no? Tranquila que voy, Catalina Míralo, qué cabrito Por lo siento Pues lo siento Vas a caer tú también Hasta luego Venga Es nuestro reflejo Ay, menos mal Ya hemos rescatado a Catalina, hija ¿Y todo? ¿Para qué? ¿Para qué? Residenciales en Cedar Grove Están llegando a términos Con el emocional De una guerra De una guerra Ayer El residente Clive Denver Describió a la policía A un solo gunman Que se ve Haciendo la escena Con una mujer De una guerra Algunos ciudadanos Estaban malos en el panico Ayer el fuego Se intercambió entre Las fuerzas de la tierra Y un helicóptero Encerrando el dam Sí, tenemos un buen Vuelo de abajo En los jardines Cuando el coptero Finalmente se fue Seguido Lo mejor Que las fuerzas En el 4 de julio Con la muerte Ya de más de 20 La policía Todavía está en la guerra Y no hay ni policía Ni nada Y se van dando un paseíto Venga, ya, hombre Y todavía no hay Lleedas A la causa De la masacre Y bueno, eso es todo Hola Like favoritos Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós